Mateo capítulo 14 Herodes ordena la muerte de Juan el Bautista En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel Por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla Y Herodes quería matarla, matarle Pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes La hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese Ella instruida primero por su madre dijo Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista Entonces el rey se entristeció Porque a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa Mandó que se la diesen Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha Y ella le presentó a su madre Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo Y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús Jesús alimenta cinco mil Versículo 13 Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado Y cuando la gente oyó le siguió a pie desde las ciudades 14 Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos Y sanó a los que de ellos estaban enfermos Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo El lugar es desierto y la hora ya pasada Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer 16 Jesús les dijo No tienen necesidad de irse Dadle vosotros de comer Y ellos dijeron No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces Él les dijo Traedmelos acá 19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba Y tomando los cinco panes y los dos peces Y levantando los ojos al cielo Bendijo y partió Y dio los panes a los discípulos Y los discípulos a la multitud Y comieron todos y se saciaron Y recogieron lo que sobró de los pedazos Doce cestas llenas Y los que comieron fueron Como cinco mil hombres Sin contar las mujeres y los niños Jesús camina sobre el agua Versículo 22 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud Despedida la multitud Subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche estaba allí solo Y ya la barca estaba en medio del mar azotada Por las olas Porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo ¡Tener ánimo! Yo soy No te amáis Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él le dijo Ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo ¡Señor! ¡Sálvame! Al momento Jesús extendió la mano Hació de él Y le dijo ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca Se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca Vinieron Y le adoraron Diciendo ¡Verdaderamente eres hijo de Dios! Jesús sanó a todo aquel que le toca Versículo 34 Y terminada la travesía Vinieron a tierra de Genezaret Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar Enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor Y trajeron a él todos los enfermos Y le rogaban que les dejase tocar solamente El borde de su manto Y todos los que le tocaron quedaron samos Fin de Mateo capítulo 14 ¡Gracias!